Platicamos por una situación de la cama. Ok, ¿no quieres dormir conmigo? Sí, claro, también. Pero... Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy 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 bien. Bienvenidos a nuestro canal Maiko. El día de hoy queremos platicar un poquito con ustedes acerca de las diferencias que hemos encontrado en Latinoamérica y en Europa. En este caso, Alemania y México, ¿vale? Yo viví dos años y media en México y sí, hay diferencias que encontré allá y también, Maite, encontré muchas diferencias viviendo aquí en Alemania. Y pues queremos platicarles un poco. El número uno que encontramos fue... La entrada en la casa. ¿Cómo entras a una casa en Alemania? Aquí no venden totopos. Bueno, no es cierto. Antes de entrar a la casa, te tienes que quitar los zapatitos o lo que tengas. Con calcetas. Con calcetas, pero también existen chantlas de la casa. Las Birkenstock, que son muy famosos. O sea, también tiene Birkenstock. Yo puedo ver, son allá. Sí, sí, sí. Pero están mugrosas, no los puedo mostrar. Bueno, y yo estoy muchas veces como descalzo en la casa. Estamos. O con calcetas. Es más cómodo. Es más cómodo. En México está súper fácil. Entras y estás a casa con tus zapatos, ¿verdad? Y el número dos que... Que... Practicamos por una situación de la cama. ¡Ah, sí! El de la cama. Ese sí fue bien raro. Cuando vi las camas que tenían aquí en Alemania, siempre había dos edredones. Porque aquí usan mucho el edredón en vez de las cobijas. Y cuando nos casamos, fuimos a comprarlo. Y me dice Constantin, ¡Ay, mira este color! Y yo, ¡Sí, está padre! Y compra uno, dos, ¿no? Y yo, ¿por qué dos iguales? Si quieres cambiarlo. Y mi mamá me dicen, ¡No, este es para la cama de nosotros dos, la matrimonial! Y yo, ¿pero son separadas? Y dices, ¡Sí, aquí es muy normal! Al principio te sientes como de que, ¡Ok, no quieres dormir conmigo! Sí, claro, también. Pero... Pero la diferencia y que encontré que es mucho más cómodo. Duermen igual juntos. Y si uno jala la cobija, el otro no se destapa. Y en mí se besa. Entonces dices, ¡Ah, pues eso está súper bien! Porque siempre se andan peleando por las cobijas. O por la... Este es mío, este no. Y aquí, cada quien esto, pero en la misma. Que es una gran diferencia en México. En México es de casa, si tienes la cama matrimonial, las cobijas, o los edredones matrimoniales, juntos, en conjunto, porque es una pareja. Aquí también, pero ven más por la comodidad individual. Es estupendo. Cuando yo he hecho un pun, nos llega a Maite. ¡Ay, qué cochino! ¡Wow! Tiene lógica, con razón he oído. Bueno, mira, tiene ventajas. Sí, ¡uh! Y el otro que encontramos, o la gran diferencia de vivir aquí en Alemania, son las ventanas. ¡Uh, sí! Bueno, lo normal, lo que conocemos nosotros, es que abres la manija y abres así, ¿no? Y lo cierras, y fin. Aquí en Alemania, tiene una gran diferencia, porque la primera vez que yo quise abrir una ventana, me dice, ¿Puedes abrir dentro de la ventana? Y yo, ¡ajá! Entonces, abro lo normal, y digo, ¿por qué está así y no así? Y el... ¿Cómo? Y yo, a ver, y yo estoy así, y yo le digo, no, abres todos, porque tiene como un seguro. Sí. Para que se afriete muy fuerte, y no haya aire por fuera, o no se vaya el aire de adentro hacia afuera. El vidrio tiene como 3 a 5 lagos, para tener mejor isolación. Las dos tienen su forma, ¿no? Porque también no sería muy cool, que en Latinoamérica estuviese así, porque entraría más el calor, y lo que nosotros queremos es ventilación. Sí. La otra cosa que también encontramos fue, cuando yo llegué, vi las casas muy, no pequeñas, pero sí muy bajas, el techo muy bajo, porque en Latinoamérica, por lo regular, las casas o los techos están muy grandes, o largos. También sabemos que por el mismo clima, mientras más largo es más la ventilación, y aquí más chiquito, pues más hace frío, más lo hay. Sí. También las calefacciones. En México no encontré una calefacción, nada, cero. El primer invierno en México, Mayte, ayudarme a comprar un calefactor pequeñito, chiquitito, chiquitito, porque no, no, piensa, sí, no está mucho frío, pero sí, en las casas, en el invierno, está más frío que afuera a veces. Y aquí las calefacciones, vienen directamente, cuando compras la casa, o cuando rentas, o no, siempre van a estar, en cada uno de los, de las habitaciones, o de los cuartos. O sea, no va a haber ninguna casa que no cuente. Pues imagínense, ahí en mero invierno, o toda la época del año muriéndose de frío, pues no, no, no estaría padre. Y las casas más fashion en Alemania, tienen un, un calefacción en el piso. Mi mamá, en su caso, tiene también abajo de la madera, su calefacción en el piso. Ah, yo me sentaría en el piso. Es muy bonito, sí. Otra que encontramos, es no coseamos aquí, con gas. El 80, o si no, no, el 100% es, usa la electricidad. O también de gasolina, pero también es mitad y mitad, y muy pocas veces de gas. Depende del lugar en Alemania, pero la estufa, en la mayoría de las casas de Alemania, es electrónico. Y otro, el baño. Ah, y el baño. El baño es importante. Eso sí me cambió la vida. Ah, no es cierto. No, y también me fue difícil, porque yo entré la primera vez en un baño alemán, entonces, pues, haces tus necesidades normales. Y, pues, ya cuando vas a tirar el rollo y todo eso, yo veía y no había ningún bote. O sea, había un bote súper pequeñito, así delgadito, flaquito. Y yo, ¿a poco aquí? Y no hay, y lo vas a tirar y no hay, no había nada. Dije, entonces, no se debe hacer aquí, entonces, como, como, no sé. la primera vez, hasta yo se los dejé en un bote. Este, cosa que después, yo le pregunté a él, oye, ¿por qué nunca hay papeles? ¿O a dónde lo tiran? Y él, pues, adentro del excusado. Y yo, pero no se tapa, porque no se va a jalar. Y él, no, no, es normal, se va a jalar con el agua. Sí. Y ya yo, bueno, ya no voy a decir tan detalles como me limpio, ¿verdad? Pero cuando lo hago del baño, pues ya lo tiro y jalas, y lo absorbe, y no se atoran ni nada. O sea, están construidos para el papel higiénico, o para los desechos. Para mí, en la verdad, nunca pude acostumbrar a echar el papel después a un bote de basura, en la verdad. Entonces, es como, no, 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 no siento, pero esto no me gusta mucho. Por eso, luego, siempre en los baños públicos, en Latinoamérica, hay mucho olor, y es como decir, en Europa, tú vas a un público, sí te cobran 50 cent de euro, y tú dices, ay, ¿por qué? Bueno, una, sí están bien limpios, y es mecánico que limpia, y tú, ay, y ya cuando terminas, ya después te sales, ¿no? Punto bueno para los baños, pero no está como Japón, que tiene calefacción. Oh, el Japón está súper bien, con calefacción y todo. También, en Alemania, estamos un poquito más, por no gastar mucho agua, y por eso, en el baño tienes dos botones, el pequeñito, cuando haces número uno, solamente sale un poquito menos agua, y cuando haces número dos, puedes hacer grande, para hacer todo. bueno, amigas y amigos, estas son las pequeñitas diferencias, que nosotros encontramos, en México, y en Alemania, y cuando ustedes, tienen alguna duda, por estas acostumbres, o tienen algunas dudas más, o si nos faltó alguna, y ustedes ya han viajado, a Alemania, pues escríbenos, en los comentarios, y avísenos, cuídense mucho, ay, refresquense, con un poquito de, ventilador, porque aquí nos estamos muriendo de calor, y pues bueno, nos estamos viendo en la próxima, cuídense mucho, cuídense mucho, adiós, y por favor, suscríbanse a nuestro canal, cuando gustan mucho, los temas de este video, también dale un like, y echa un ting, en la campanita de notificaciones, por favor, y ahora sí, nos vemos en la próxima, bye bye, bye bye,